¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ay, cómo duele el corazón! ¡Ay, qué dolor! De tu partida estoy muriendo por tu amor ¡Ay, cómo duele amar! ¡Ya no soporto más! ¿Por qué tantas mentiras y tanto murió te di? Es que acaso te burlabas de mi amor Es que acaso me engañabas corazón No te perdonaré Esta pena dentro de mí ¡Ay, cómo duele mi corazón! Al saber que tú solo te burlaste de mi amor Nunca, nunca, nunca te perdonaré Palomita ¡Ay, cómo duele mi corazón! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! De tu partida estoy muriendo por tu amor ¡Ay, cómo duele mi corazón! Ya no soporto más Ya no soporto más Es que acaso Es que acaso Es que acaso te burlabas de mi amor Es que acaso me engañabas corazón No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Destrozaste mi corazón Ya nada podrá curar Esta pena dentro de mí ¡Faltando la diferencia! ¡Odilo, Alvis! ¡Y nos vamos! ¡Por todo el Perú! ¡Así, así, así, así! Es que acaso te burlabas de mi amor Es que acaso me engañabas corazón No te perdonaré Destrozaste mi corazón Ya nada podrá curar Esta pena dentro de mí Es que acaso te burlabas de mi amor Es que acaso me engañabas corazón Es que acaso me engañabas corazón Argentina Los conquistadores del amor Los conquistadores del amor No te perdonaré 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 No te perdonaré